Maxime Faumont, el canadiense Marc Dejean, el ruso Alexander Yashenko, el alemán Ronald Rowe, el británico Eduard McIver, el polaco Piotr Szymanowski, el danés Jimmy Poyensin, el húngaro Peter Molna y el ecuatoriano César de César. Aquí hay nombres rutilantes. Sí, los favoritos, Gran Bretaña, Alemania y Polonia, que son los que ganaron por este orden la clasificación del Mundial del 2010. Ronald Rowe en el anterior Mundial ya fue oro y en esas tres calles están un poco los favoritos. En el momento es una prueba que fallar una palada te puede dejar fuera de las medallas, siempre está esa... Con este nivel de exigencia, desde el principio hay que ser eficaz. Este es el alemán Ronald Rowe. El actual campeón del mundo, el Kieler, el polaco, el gran fútbol del Mundial, el chino y el chino y el chino y el chino, también, y ahora veremos el ecuatoriano. ¡Epa! ¡Mola, eh! Y la calle número 9. ¡Vaya página! Cuando hablamos de los países emergentes, pues el ecuator aquí la muestra... Que siempre puede sacar a alguien, ¿no? Empieza la final del 200. Una final realmente muy igualada, como se está demostrando en estas primeras paladas. La calle número 8 para el húngaro Peter Molna. 160 paladas por minuto. Calle número 6 para Semenovsky, Mackie Baird. La calle número 5 y Rowe. Están igualadísimos. Este es el británico, Mackie Baird. Calle número 5, número 4 para Rowe. El alemán, el británico y al final el polaco. Polaco se lo lleva. Semenovsky. Semenovsky. Están mirando a un... Y otro lado. Victoria para Semenovsky. Fue el ganador de la semifinal en la competencia de Kaif. El campeón de Europa. O sea, que mantiene la forma de hace dos meses en Brasilado, ¿eh? Perfecto. El ganador europeo, el segundo dice de Molnar. El tercero más líder. Igualadísimo. Y el ecuatoriano que gana el húngaro y gana el danés. Con lo cual mete el barco para los juegos. Tiene. Y la tercera posición. La de mano. La calle 1. A ver. Con Maxime Goumont. Vamos a esperar los tiempos oficiales. Que en el caso de una prueba sobre 200 metros han de salir rápidamente. 3 metros a la hora. 3 metros. 3 metros. 3 metros. 3 metros. A ver si salen. Ahí están. Aquí de arriba.